El hipopótamo que predijo el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. El pequeño hipopótamo Mooden, una celebridad en redes sociales, se ha convertido en el centro de atención nuevamente, y esta vez no es por sus simpáticas travesuras. A tan solo horas de confirmarse la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, el hipopótamo se volvió viral tras acertar el resultado en una peculiar predicción. La divertida escena fue compartida en las plataformas sociales, Mooden debía elegir entre dos sandías marcadas con los nombres de los candidatos, y, sin dudarlo, optó por la que llevaba el nombre de Trump. Este momento, capturado en video, fue suficiente para desatar una ola de comentarios y reacciones. Entre la sorpresa y la risa, los usuarios no tardaron en señalar el poder profético de Mooden, tomándose con humor el inusual pronóstico del hipopótamo. La predicción del pequeño hipopótamo ha traído una mezcla de diversión y curiosidad en Estados Unidos y otros países, con usuarios comentando en tono irónico que hasta un hipopótamo tiene sus preferencias en estas elecciones. La idea de que un animal tan inesperado como Mooden acertara el resultado ha dado pie a numerosos memes, convirtiéndose en un símbolo humorístico de la jornada electoral. Mientras Donald Trump celebra su regreso a la Casa Blanca, Mooden suma un logro más a su lista de éxitos, demostrando que no solo es capaz de robar corazones en redes, sino también de participar en uno de los eventos políticos más relevantes del año.